Los Estados Unidos es un sitio. Hay sitios diferentes a los Estados Unidos. Perú es uno de estos sitios. Escojí Perú porque yo sabía que tenía lamas. Pero lo que yo encontré te va a sorprender. Primero, Perú es más pequeño y tiene menos personas que los Estados Unidos. En Perú se celebra la fiesta de Inti Reimi y el Mamacha Candelaria. En Perú se puede comer hasta cuatro veces al día. Hay desayuno, almuerzo, lonche y cena. La mayoría de comida en Perú tiene arroz y papas. Aunque son bastante diferentes, tienen algunas similitudes. Por ejemplo, en los Estados Unidos y Perú hay taxis en algunos sitios. También gusta la comida un montón en los dos sitios. Finalmente, al contrario de los reyes aviantes, hay lamas en los dos sitios. En conclusión, los Estados Unidos y Perú son muy diferentes. Pero tienen algunas similitudes. De los dos sitios, las lamas de Perú son mejores. No seas sapo. Eso es algo que se dice en Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!